El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se reúne con técnicos de la zona para hablar de los planes de empleo. Un hombre muere en Pozo Blanco en un accidente de coche. El octavo Salón del Libro de Pozo Blanco prepara una nueva apuesta de largo apostando por la vinculación a la tierra. Alicia Haut se proclama campeona de Valencia en salto de pértiga. Marta Fernández Yusta, bronce en el andaluz absoluto en pista cubierta. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el lunes 6 de febrero. El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha presentado hoy en Pozo Blanco con el alcalde Emiliano Pozuelo los planes de empleo que van a desarrollarse en el Área Territorial de Empleo, ATE, Guadiato Pedroches. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en la sala de prensa del Ayuntamiento de Pozo Blanco. El motivo de la convocatoria de esta mañana es porque nos acompaña el delegado de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía, que esta mañana tiene en nuestra localidad una reunión desde el punto de vista técnico, en el cual los técnicos de la delegación de la Junta de Andalucía, con los distintos técnicos y alcaldes de la comarca de Los Pedroches, les explicarán todos los programas de empleo que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha y que se van a iniciar ya en breve. Algunos tienen que salir ya de inmediato para intentar todas aquellas dudas que puedan tener desde el punto de vista técnico solventarlas. Desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco, por supuesto, que dar la bienvenida, como siempre, a vuestra casa. Agradecer que hayáis querido tener esta reunión aquí en nuestra localidad. Y yo, en principio, pues bueno, pues te doy la palabra para que usted explique en qué consisten los planes y lo que considere oportuno. Agradecer también la hospitalidad tuya de acogernos aquí en una jornada técnica, una jornada de trabajo, donde vamos a tener ocasión de compartir con los técnicos esa puesta en marcha efectiva ya de lo que son estos planes. Hemos tenido un periodo desde la presentación de los proyectos por parte de los ayuntamientos hasta lo que ha sido todo el proceso de revisión y de reconocimiento y resoluciones aprobando los planes de empleo. Nos reunimos hoy con técnicos de los 27 municipios que comportan la zona ATE de Guadiato Pedroche, vinculados a las oficinas de empleo de Fuente Ovejuna, Hinojosa, Peñaroya, Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba. Llegan los planes de empleo, como digo, después de un proceso bastante largo, complejo, pero bueno, al final los tenemos aquí, vamos a echar mano ya a ese trabajo que tanto necesitan los municipios. Y lo hacemos así, además agradeciendo, pues bueno, la presencia del alcalde y de otros alcaldes, la alcaldesa de Villanueva, de Torrecampo y responsables, que en el fondo ponen de manifiesto así, su compromiso en echar a andar esta convocatoria, que tiene notas fundamentales, el proporcionar empleo y oportunidades, mejora de la empleabilidad a los trabajadores, pero también reportan una utilidad y un beneficio a los municipios, que desde el territorio, y así se ha querido por el Gobierno de la Junta, nadie mejor que los municipios, para conocer cuáles son las necesidades del territorio y saber atender a ellas. Por tanto, ese marcado carácter municipalista que tiene esta convocatoria. Y, como decía, en la otra cara, no van a ser estos planes una mera oportunidad de trabajar, tan necesaria para tanta gente de nuestra tierra, sino además una oportunidad importante, que estamos seguros que van a saber aprovechar, tanto jóvenes como mayores de 30, de mejorar su empleabilidad. Y digo de mejorar su empleabilidad, y ese es uno de los principales objetos de la reunión que vamos a mantener ahora, es el hecho de que estos contratos van a comportar, además, unos trabajos de seguimiento, de tutorización, que se va a llevar a cabo por técnicos municipales, y que va a permitir que, además, se puedan certificar las destrezas, las tareas, los conocimientos que suponen llevar a cabo estos contratos para los trabajadores. Dicho esto, por tanto, lo fundamental que nos mueve ahora mismo aquí es eso, esas labores de coordinación y de echar a andar esta maquinaria. Están técnicos del SAE, técnicos de los distintos ayuntamientos, que son los que, en el fondo, van a echar a andar. Para los municipios de esta zona ATE viene una inversión de 3,2 millones de euros, que van a facilitar o van a permitir la creación de 476 puestos de trabajo, 2 millones para la línea de jóvenes menores de 30, que serán aproximadamente 238 contratos, y 1,2 millones para la línea de mayores. En Pozo Blanco serán 611.000 euros, que van a posibilitar la celebración de 69 contratos. Además, como decía, han sido los ayuntamientos los que han diseñado las necesidades del territorio, y, en este caso, en Pozo Blanco van a permitir mejorar servicios de atención domiciliaria, alguna actividad de protección del medioambiente, mejora de espacios públicos, gestión de residuos, ahorro energético, alguna labor de promoción comercial y cultural. Veo que con esto, en el fondo, desde la Junta, permitimos que aquellas competencias que los ayuntamientos tienen que seguir desarrollando, pues, de alguna manera, a la misma vez que atendemos esa necesidad de mejorar la ampliabilidad de las personas que más lo necesitan, a la misma vez atendemos necesidades que tenéis en los territorios. Por tanto, marcar eso. La oportunidad que supone para los trabajadores y la importancia que tiene también ese matiz de colaboración institucional, que no se debe informar hasta que terminemos. Lo hacemos, además, con ese esfuerzo que este año supone la convocatoria, y es que no supongamos en ningún momento, como tanto se ha demandado también por los municipios, en distintas iniciativas, que esto no suponga una carga financiera para los ayuntamientos. Ya han recibido los ayuntamientos el 50%, prácticamente de aquí a un mes el otro 50%. Va a suponer, por tanto, tener la disponibilidad del 100% de los recursos, como establecía la ley y el decreto que los desarrolla, y, por tanto, que no seamos una carga para los ayuntamientos, sino que, además, seamos eso que pretendemos, entre todos, que mejoremos la ampliabilidad y, a la misma vez, ganemos la utilidad para los municipios. Por tanto, a eso venimos y a afinar con los técnicos la puesta en marcha ya de esos planos. Posteriormente, mantuvo una reunión con los técnicos de los diferentes ayuntamientos, así como los responsables de oficinas SAE de la zona, para abordar el seguimiento y la gestión de estos planes. El ayuntamiento va a destinar 611.000 euros y va a realizar 69 contrataciones a través de los planes Emplea Joven y Emplea 30 Más. El primer teniente de alcalde y concejal de personal y contratación, Santiago Cabello, ha anunciado las titulaciones y ocupaciones que se ofertarán desde el ayuntamiento dentro del plan Emplea Joven y Emplea 30 Más. Para jóvenes de entre 18 y 29 años serán 46 contrataciones de 14 ocupaciones. Para personas de 30 años o más serán 23 contratos en 19 ocupaciones distintas. Santiago Cabello ha recordado que para optar a esta oferta, las personas interesadas deben estar inscritas, como desempleada, en las oficinas del SAE y deben actualizar sus datos para poder optar a la ocupación solicitada siempre que se cumplan los requisitos. El concejal también ha hecho hincapié en que además los jóvenes deben estar inscritos en el programa de garantía juvenil en el que se pueden apuntar al día siguiente de haber finalizado su último contrato. Un hombre de 42 años de edad ha fallecido en Pozo Blanco ayer tras un accidente de tráfico que tuvo lugar en la zona conocida como Las Cuatro Esquinas. El hombre que conducía el vehículo falleció en el acto. El copiloto ha resultado herido. El accidente se produjo a las 7.22 de la mañana cuando el conductor quiso girar hacia la calle San Gregorio perdiendo el control del turismo que quedó empotrado contra la esquina del margen izquierdo de dicha vía. Al parecer, y según alguna fuente, el hombre podría ir sin el cinturón de seguridad aunque este punto se está investigando. El conductor murió en el acto. El copiloto se encuentra herido leve y fue atendido en el Hospital Comarcal de Pozo Blanco. La policía local, que se encontraba muy cerca del lugar del accidente, en la zona de Los Godos, fue la primera en acudir a la que también acudieron bomberos efectivos del 112 que tan solo pudieron certificar la muerte del conductor y la Guardia Civil. La investigación, según informada a través de las redes sociales, será llevada a cabo por la policía local. Descanse, paz. Vamos a hablarles otra vez, y lo que te rondaré, Morena, nos tememos, de la situación en el área sanitaria norte. El sindicato profesional de enfermería SAT se ha denunciado la ocupación al límite que soporta el Hospital Valle de los Pedroches, contradiciendo de esta forma los datos que ofrece la dirección gerencia en la página web del área sanitaria norte de Córdoba, que ha denominado, por cierto, datos precocinados, y que, según el sindicato, han causado un profundo malestar en los profesionales del hospital. Son conclusiones de un estudio de campo realizado por SATSE entre el 21 y el 25 de enero, donde, a pesar de coincidir, según la nota, con un fin de semana, con lo cual la actividad quirúrgica programada no funciona, la ocupación de camas en el hospital estuvo entre el 87 y el 90% en las unidades de hospitalización, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud establece no superar un índice, las famosas ratios, superior al 80%. SATSE afirma que el estudio de campo ofrece también datos acerca de la sobrecarga asistencial y de trabajo que soportan los profesionales de las unidades de hospitalización, con una media de entre 13 y 14 pacientes por enfermero o enfermera, una radio similar también para las auxiliares de enfermería. Al respecto, señala SATSE que el Ministerio de Sanidad y otros organismos establecen no superar los 10 pacientes por enfermero o enfermera. En este sentido, diversos estudios científicos han concluido que por cada paciente, de más que se asigna un profesional de enfermería, se incrementa un 7% el índice de mortalidad. Todo ello asevera el Sindicato de Enfermería, sin olvidar que el tipo de pacientes que son atendidos en las distintas unidades del Hospital Valle de los Pedroches son pacientes de acusada edad con problemas de salud pluripatológicos e importante componente de cronicidad. SATSE finaliza exigiendo al director gerente y a la directora de enfermería que asuman la realidad del hospital y las necesidades de profesionales que tienen los pacientes para ser atendidos sin pérdida de calidad ni riesgo para su seguridad en lugar de eludir su responsabilidad y limitarse a negar una realidad que solo ellos se niegan a reconocer, intentando confundir a los ciudadanos con informaciones precocinadas y alejadas de la realidad asistencial y profesional. La Diputación de Córdoba va a destinar un total de 8,3 millones de euros al Programa Anual de Concertación y Empleo 2017, el Plan de Acción Concertada. Uno de los programas importantes que la institución provincial pone en marcha en cuanto a inversiones y empleo. De este plan se benefician los 74 municipios menores de 50.000 habitantes y 6 entidades locales autónomas de la provincia. La vicepresidenta segunda de la institución provincial y delegada de Desarrollo Económico Nacarrillo ha destacado que de los 8,3 millones de euros, 300.000 se destinan al Plan de Empleo de la Zona Norte, del que se beneficiarán en partes iguales 28 municipios. Este plan trata de asistir económicamente a los municipios para que cumplan con las competencias propias. Por tanto, se trata de generar empleo y riqueza en el municipio. Además, impulsaremos el equilibrio y la vertebración territorial de la provincia mediante políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, apostando por la calidad de los servicios públicos, la inversión en infraestructuras y la incorporación a las tecnologías de la información y del conocimiento. El plan está dotado de 8,3 millones de euros. 8 corresponden al Plan de Concertación y Empleo y 300.000 euros para un plan especial para la zona norte. Es decir, estos 300.000 euros se van a repartir en una cuantía por igual entre los 28 municipios que componen la zona norte. Por tanto, vamos a dotar a nuestro municipio de capacidad económica y de gestión con instrumentos que garanticen las competencias propias, como bien decíamos antes, en más de 10 líneas de actuación. Tendremos seguridad y movilidad, vías públicas, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario, pues todas aquellas actuaciones relacionadas con el alcantarillado, la limpieza viaria, el cementerio, el alumbrado, el medio ambiente, todo lo relacionado con parques y jardines, con la protección y mejora del medio ambiente, los servicios sociales con toda la asistencia social, educación, cultura, biblioteca, promoción a la cultura, la mejora de nuestras instalaciones deportivas, todo lo relacionado con el comercio y el turismo, ferias, mercados de abasto. La Concejalía de Biblioteca del Ayuntamiento de Pozo Blanco viene trabajando desde hace meses junto a colectivos de la localidad en una nueva edición del Salón del Libro, una cita que tiene lugar cada dos años y que se ha consolidado en las siete ediciones que se han celebrado hasta la fecha, con señas de identidad tan importantes como el fomento de la lectura entre los más pequeños, actividades destinadas para toda la familia y un sinfín de propuestas encaminadas en saludar la importancia de los libros en nuestro día a día. Para conseguirlo, la Concejalía trabaja de la mano con los centros educativos de la localidad y también con muchos colectivos que se suman a esta actividad. Manteniendo esas señas de identidad intactas, el octavo Salón del Libro, que se va a celebrar del 7 al 10 de marzo, comienza ya a sentirse con el lanzamiento de algunos detalles de los que se podrá ver en esta próxima edición. Sin querer descubrir aún la temática que le dará vida, la Concejalía haya lanzado las primeras ideas bajo un potente eslogan que habla de un ADN extra y donde se resalta la pertenencia a uno de los rincones más selectos del mundo. Vengas de donde vengas por tu vinculación a esta fantástica tierra. Eres parte de una identidad única y singular que se ha forjado con el paso de los años. La identidad de los pedroches. Junto al eslogan una imagen que evoca épocas pasadas, pero que también alude al presente. Hombres, mujeres y niños alrededor de una máquina de embuar y con productos tan de la tierra como los que se elaboran en Las Matanzas. Como ambas acciones, desde la Concejalía se ha querido lanzar las primeras ideas sobre las que versará la nueva edición del Salón del Libro, pero también dejar abiertas las posibilidades para que, como ocurre con cada libro que cae nuestras manos, elucubrar y trazar posibles finales. La próxima semana se irán ofreciendo nuevos detalles y se desvelarán las actividades de las que se podrá disfrutar durante los días de duración del Salón del Libro, que como cada año se celebrará en la Caseta de la Juventud del Recinto Frial. Una instalación que cambiará su aspecto durante estos días. Algo en lo que también se lleva trabajando desde hace meses y que en las próximas semanas se intensificará debido a la cercanía de la cita. El pasado viernes, un grupo de jóvenes se reunía en la Casa de Hermandad del Silencio para clasificar y empaquetar ayuda humanitaria que se había recogido con destino a la Asociación Jarota de Amistad con el pueblo saharauí. 1.047,38 kilos de legumbres, pasta, arroz, aceite y azúcar que ya han iniciado su camino para acabar siendo repartidos por la media luna roja en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, gracias a la colaboración de colegios como Virgen de Luna, Manuel Cano, Ginés de Sepúlveda, La Inmaculada, la Escuela Infantil de la Luna, Garabatos, Monigotes y Pasitos, y los Institutos Antonio María Calero y Ricardo Delgado Vizcaíno, así como los supermercados Siete Villas y más y más. Y sobre todo ha sido la implicación de muchos de sus trabajadoras que no solo han colaborado con la campaña sino que la han hecho suya. Con una de las responsables de la asociación estuvimos charlando. Pues hemos recogido todos los alimentos en muchos supermercados, guarderías, colegios de aquí de Pozo Blanco y aquí estamos ahora empaquetando para mandar a Villanueva de Córdoba a la asociación que está allí también del pueblo saharauí nosotros empaquetamos, lo mandamos allí y ellos ya para Córdoba para salir en la caravana por la paz. Este año hemos abarcado más supermercados también y todas las guarderías y los colegios e institutos, entonces creo que sí. De la parroquia Santa Catalina, del grupo de catequesis, el grupo de catequesis de padres también, de la Inmaculada, que Águeda también viene con su grupo de catequesis y bueno, entre todos un poquito la hermandad del silencio que nos ha prestado el lugar para empaquetar y depositar aquí durante toda la semana los alimentos. Bueno, pues todos ponemos un gran, no sé decirte ahora mismo el número de personas, pero todos los que ves aquí son gente que ha querido ayudar al pueblo saharaui y sobre todo a tantos niños y a tantas personas que viven allí en un campamento de refugiados. No sé, que la gente se comprometa un poquito más de traernos niños, porque hay 60 niños que no tienen familias de acogida, entonces pues bueno, a ver si poco a poco van saliendo... No, primero tener ganas, tener ganas y ayudar. Después pues, a ver, vale un dinero traerse a un niño saharaui, son 300 euros el primer año y bueno, pero te da, la asociación te da, o sea, papelillas, mochilas, vendemos calendarios, o sea, y de ahí sí que puedes sacar pues tus 300 euros para traerte al niño. Y después pues ofrecerle a un niño saharaui que le vas a ofrecer piscinas, mucha agua, frutas, lo que ellos no tienen allí. El último de junio, 29 de junio, 30 más o menos, y se suelen ir 29 de agosto, 30 de agosto, según. También charlamos con un par de voluntarios. Nosotros nos han traído hoy aquí, porque vamos a Movimiento Constitucionista, y nos han traído aquí y nos hemos puesto aquí a recoger y a organizar la comida para los niños saharaui, para la Caravana de la Paz. Nosotros sí, fuimos con la campaña para recoger comida en Navidad, sobre todo, y tal, y pues cuando hay alguna actividad así, voluntariado, pues solemos ir. Estamos bastante gente, podría haber 30 o 40 personas. No, porque llevamos ya más de un año, el año pasado, cuando éramos un año más chicos, fue la primera vez, y es una experiencia muy gratificante, primero, porque vas allí y puedes disfrutar con los compañeros y tal, y segundo, porque estás haciendo el bien y ayudando a otras personas que lo necesitan. Yo, porque yo pienso que es muy bonito, pues, echarle una mano a personas que no tienen la misma suerte que tú de tener, pues, comida, dinero para comprar algo que es importante y para el bienestar de los demás. A mí me gusta, pues, ayudar a los demás y que, y tener empatía con las personas que no tienen la misma suerte que tú. Que algún día te pueda tocar a ti y te gustaría que las personas, pues, te ayudaran y sientan empatía por ti, y ya que, si quieres cambiar el mundo, pues, empiezas por cambiar tu vida ayudando a otras personas. Y vamos a seguir hablando de solidaridad. Quizás recuerden aquella iniciativa, Con Corazón, un grupo de chicos y chicas que realizaron una coreografía por las calles y plazas de Pozo Blanco con motivo del encendido del alumbrado extraordinario de Navidad. Se trataba de recaudar fondos con destino a ACNUR. Pues bien, unos 700 euros en total han sido recaudados entre la aportación del ayuntamiento y las huchas que fueron pasando. El grupo quiere dar las gracias tanto al consistorio como a la ciudadanía de Pozo Blanco por su solidaridad. Otro fin de semana de éxitos para el atletismo pozoalbense. La ex-atleta del club atletismo pozo blanco-jinés, Alicia Jaut Romero, se ha proclamado este fin de semana campeona absoluta de Valencia en Sarto con Pértiga. Por su parte, la atleta del club atletismo pozo blanco-jinés, Marta Fernández Justa, ha conseguido la medalla de bronce en el campeonato de Andalucía absoluto en salto de altura con una marca de 1'54", empatada con la medalla de plata. El club deportivo pozo blanco, hablamos ahora de fútbol, se vino de vacío de su visita a La Palma ante un equipo que tuvo mayor concentración y le puso más intención al juego. Los de Rafa Carrasco perdieron 2-0 y perdieron además a Ismael para el próximo partido ya que fue expulsado por doble amarilla. Le costó al Pozo Blanco hacer frente a un rival que estuvo mucho más metido en la primera parte jugando con mayor intensidad y buscando el gol con más intención. Sin embargo, en este primer capítulo el marcador no se movió. En el 64 llegó el primer tanto de la mañana pero fue anulado por fuera de juego a los locales. Sin embargo, no tardaron en volver a marcar. Un minuto después, pérdida de Sarmiento y Dani hizo el 1-0. Reaccionó el equipo adiestrado por Rafa Carrasco pero se encontraron con un infranqueable Ezequiel. En la recta final, los palmerinos controlaron mejor el tempo del partido y supieron jugar con el marcador. Un error de Sarmiento provocó penalti a favor de los locales que acabó con el 2-0 definitivo cuando Marroco sentenció desde los 11 metros. Sí, bueno, la primera parte que hemos tenido ha sido bastante mala. Ellos no ganaban todas las acciones. Es verdad que el aire influía un poquito. Pero bueno, hemos sido capaces de... Tampoco han tenido ellos ocasión de peligro en la primera parte. Sí, es verdad que han estado más enteros, nos han metido un poquito ahí. Pero la verdad que la primera parte no ha sido buena. No obstante, la ocasión posible más clara la hemos tenido nosotros en la primera parte. Pero bueno, el fútbol tiene este tipo de cosas. En la segunda parte, pues, creo yo que cuando parecía ser que estábamos metidos ya un poquito más en el partido, donde, bueno, entre la ayuda del aire y en que estábamos mejor situados y tal, lo estábamos metiendo un poquito allí, pues, otra vez, una jugada, nos quedamos con 10 jugadores cuando, en fin, entiendo que no había ni peligro. Ha sido una jugada que yo ni sé lo que ha pasado, porque sinceramente no he visto nada más que había dos tíos tirados en el suelo. Y bueno, a partir de ahí, pues, sí, es verdad que, bueno, sobre todo después del gol, que ya no han superado. No, pero hubo unos minutos ahí que tu equipo abrió. Yo he visto un penalti claro a Valentí, antes, con el 0-0, en el cual hay un pase por delante de Bermúdez y el señor árbitro que está cerca de la jugada mira al línea a ver si le indica algo. Hay que mirar a donde está el balón, a donde está el delantero. Pero bueno, a partir de ahí, luego nos quedamos con 10. Y sinceramente, en una jugada en el banquillo nuestro, donde un jugador que ha sido capaz de irse de cuatro futbolistas nuestros, por contundencia, por garra, por coraje, pues no han hecho el primero y a partir de ahí, pues, sí, ya es verdad que hemos estado más, en fin, hemos creado alguna pasión a balón parado, hemos tenido ahí algunas opciones que ellos, bueno, ha dado en defensa de ellos y no hemos tenido la suerte de que entraran, pero sí es verdad que ya era más con el corazón que con la cabeza y la verdad que creo que el partido que hemos hecho no ha sido bueno. Para mañana se esperan cielos con intervalos nubosos aumentando a nubosos durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones débiles tendiendo a despejarse al final del día, temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso, en sierra y pedroches y sin cambios en el resto viento de componente o estilo. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se reúne con técnicos de la zona para hablar de los planes de empleo. Un hombre muere en Pozo Blanco en un accidente de coche. El octavo salón del libro de Pozo Blanco prepara una nueva apuesta de largo apostando por la vinculación a la tierra. Alicia Hout se proclama campeona de Valencia en salto de pértiga. Marta Fernández Yusta bronce en el andaluz absoluto en pista cubierta. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. Gracias. Gracias. Lo que va a hacer es ir a la ciudad. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?